You should let me love you Let me need a watch you If you haven't met you Oh, help me Baby, go fuck it, go fuck it ¿Dónde que estás tú? Baby, girl, solo dame luz Dices que es más fría que un iglú Pero más dulce que un bubalú ¿Dónde que estás tú? Baby, girl, solo dame luz Dices que es más fría que un iglú Pero más dulce que un bubalú Y yo te iré a buscar Si vemos en la lluvia Pa' ser bulla Haciendo travesuras Haciendo travesuras Haciendo travesuras Haciendo travesuras Jamal, baby Tú y yo nos conocemos Pero te pierdes como se perdía Nemo Lo último que supo que tenía novia nuevo Por si se porta mal Tú me dices y reservamos Me tiene inspirado Grabando este demo Pensando en los polvos que siempre tenemos La noche pasada le hablé por interno Para vernos, para vernos, para comernos Mami, sé que estás puesta pa'l party Ando bebiendo gimnari Prendiendo la mari en modo safari Mami, sé que estás puesta pa'l party Mami, sé que estás puesta pa'l party Ando bebiendo gimnari Prendiendo la mari en modo safari Mami, sé que estás puesta pa'l party Mami, sé que estás puesta pa'l party Mami, sé que estás puesta pa'l party Sexy and booty, set me the location RIP is so goody Set me the location Y yo te iré a buscar ese bemo en la lluvia Pa' ser bulla Haciendo travesuras Haciendo travesuras Haciendo travesuras Haciendo travesuras ¿Dónde qué estás tú? Baby girl, solo dame luz Pero me hace más fría que un niño Pero más dulce que un bubalón ¿Dónde qué estás tú? Baby girl, solo dame luz Y se hace más fría que un niño Pero más dulce que un bubalón Con el nivel beat No, no, no No, no, no No, 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 no You already know Hay flow y dance Jamal Oye, oye, oye